Pero esto es absurdo. Ahora sí estoy convencido que ese golpe no solamente te privó de la memoria, sino que te aplastó el cerebro. Mi papá no tengo reclamo. Pero ¿cómo vas a creer tú que Ana va a perdonar algo tan grave? ¿No te das cuenta? Tú te divorciaste de Ariana para casarte con Ana. La ilusionaste, la enamoraste. Eras un mundo, eras todo para ella. Y el día de la boda la traicionaste, Eduardo. El día de la boda la entregaste a la gente de inmigración para que la deportaran. ¿Tú puedes pensar que algo así es fácil de olvidar y perdonar? Edi, mi amor. Perdone la interrupción, mi vida, pero tú me tienes que ayudar, Edi. ¿Qué pasó? Tú tienes que ayudarme a librarme de las garras de mi padre. Edi, tenemos que librarnos de él y tú... Tú me vas a ayudar, ¿verdad?